Y mucha gente luchando por su tanto y déjale claro Muchos luchamos sin sentido y en sentir ya nos hallamos Ayer fue un sin sentir llena que el vivir no me hallo Callo si escucho que me tratas con amor woman no quiero daño Quiero fumarme un kilo de gaño, remé va pa' los de antaño Quieren venderme la bomba y no caigo en su engaño Yo soy tranquila, relaja y a veces piola Pero nadie sabe mejor que yo lo que cargo de tantos años Oh shit, esto es respeto mi bro El respeto lo gané rabiando en caquina de la población Eso lo busqué cuando empecé yo a tratar mejor Eso lo gané cuando empecé a respetarme Yo sigo buscando respuestas, no soy tu propia tormenta Yo solo espero mantener la puerta abierta Y es que no lo siente aquí no gente Sé que la calle sabe tanto como sabe la mamma mía Sé de pequeños instantes en que nunca olvidaría Sé que suelto mi llanto pa' arrepiarte esta tontería Que me sale mejor la música cuando la siento mía Sé que miradas hay tantas y bocas se conectarían Y que la vida es más linda cuando estalla en compañía La libertad vale más que el oro, encerrado la prendería Y al final nos quedamos con lo que sentimos de real Miro las estrellas del cielo, nunca arrepentido de nada Abrázame bien fuerte mi hermana Porque no sé si yo estaré mañana Pa' ayudarte con lo que tú más soñabas Miro las estrellas del cielo, nunca arrepentido de nada Abrázame bien fuerte mi hermana Porque no sé si yo estaré mañana Pa' ayudarte con lo que tú más soñabas Yo abrazándome, yo, yo escuchándome En la casa, abrázame hermana Que el futuro es incierto Yo antes de vivir aquí en la playita Viví ahí en Cerro Navia Aguante la población, aguante su gente Aguante los niños que luchan Aguante las tomas también Esta canción es para allá Navia Cerro, de corazón Yeah Con mi compañero Morbos Beat Y con mi hermanito J. Peace Peace Yo Yo, yo, yo De cabra chica bien criada Fui creciendo entre tanto De la cuna a la llega Siempre aterrizar al asfalto Mi maima me enseñó de dos Ya le debo tanto Que en la carrera Aunque a veces esconda su llanto De tantas vueltas Ya seguro del espanto No me hables de injusticia Panas sin tu color es blanco En la misma plaza Juzgando al amanecer por horas Gracias a que asistió nunca me sentí sola Aprendí de paciencia Porque lo bueno se demora Abriendo grifo Abriendo grifo Pegando Fumando porro Y soñando Andando por todo el barrio La vida que más nos cuidaba Estaba pegada en el barro Yo recuerdo saludarla Y abrazarla a diario Hasta bañarla con lichar Pa ver si salva un cigarro Yo no entendía nada De cómo ella se está abogando Ahora lo entiendo Pana Por eso también lo narro En la plaza A un güelen A tabacazo Socio Traffy Berkin Tomando la vida Pa' azuclo el negocio Va con culiao paseando Pa' llenar sus ocios O cabrón chico Abusando de tantos ácidos Se vuelve ansioso Cuando apunta con su pistola El más poderoso Se le olvida Que la manita Siempre lo lleva en su rezo Porque no quiere Que en su mesa Nadie le esté faltando Que su amor de madre Es más grande Que cualquier tropiezo Porque nota que en su mirada Algo se está apagando Que las malas decisiones Terminan por pagar sus besos Quise verte Y miré Un espejo encontré Te quiero comprender Pero no calles tu nombre Yo lo sé Y encontrar las salidas Eso a ti te corresponde Quise verte y miré Un espejo encontré Te quiero comprender Pero no calles tu nombre Yo lo sé Que esta vez Encontrar las salidas Eso a ti te corresponde Que yo sé Que esta vez Encontrar las salidas Eso a ti te corresponde Y andando por la misma pobla Cuentas las esquinas Que pagan las almas Cuando camina Que hoyan los perros Cuando la muerte se avecina O delatando traiciones Que no hayan justicia divina Pero se siguen pintando Con los mismos colores Yo solo creo en mí No creo en tus tiempos mejores Aquí las paredes son de amigos Ya les llevo flores Con mi rap querido Que me enseñó De mil amores O todos los vivíos Pero enfrentar todos los errores O todos los sentíos Para vivir todos los temores Yo Quise verte y miré Un espejo encontré Te quiero comprender Yo Pero no calles tu nombre Yo lo sé Y encontrar las salidas Eso a ti te corresponde Quise verte y miré Un espejo encontré Te quiero comprender Pero no calles tu nombre Yo lo sé Que esta vez Encontrar las salidas Eso a ti te corresponde Encontrar las salidas Eso a ti te corresponde Encontrar las salidas Eso a ti te corresponde Lelelelelele La La Yo De la nave a cerro De la población pa'l mundo Donde están los niños que luchan Yo De corazón Yeah Narciso Films Yo Ajá, ajá En la casa Yo Ajá Muchas gracias Con puro amor y respeto Aguante la toma Los niños Y los que luchan No al desalojo Encontrar las salidas Eso a ti te corresponde Lelelele Ah Ahí sí Ah Ah Jajaja Aquí con Narciso Films Haciendo La atención Más fija De Sheila Haciendo historia Haciendo historia Haciendo historia Haciendo historia Haciendo historia